¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo vas? ¿Qué bueno hacer por acá? Aquí vamos otra vez, intentando divertirnos Me levanté con ganas de pensar distinto Ser hoy un poco diferente Y ese soy yo Y quiere volver a soñar Y que nunca dejaré ser El perfecto soñador Oh, oh, oh Perdi el tiempo y el poder de soñar de pie Y ahora soy uno más viviendo para trabajar Oh, oh, oh Me levanté con ganas de pensar distinto Ser hoy un poco diferente Y ese soy yo Y quiere volver a soñar Y que nunca dejaré ser El perfecto soñador Oh, oh, oh Y ese soy yo Y quiere volver a soñar Y que nunca dejaré ser El perfecto soñador Y ese soy yo Y quiere volver a soñar Y que nunca dejaré ser El perfecto soñador Oh, oh, oh Gracias por ver el video